Música Aquella noche que te encontré en el arroyito Me diste un beso y yo te di el corazoncito Aquella noche que te encontré en el arroyito Me diste un beso y yo te di el corazoncito Porque eres mi amor, mi única ilusión Y eres para mi mi corazon Porque eres mi amor, mi única ilusión Y eres para mi mi corazon Música Y si algún día tú llegaras a faltarme Me gustaría por doquier hasta encontrarte Porque en las noches que contigo he convivido Me he dado cuenta que tu amor siempre es el mío Porque eres mi amor, mi única ilusión Y eres para mi mi corazon Porque eres mi amor, mi única ilusión Y eres para mi mi corazon Arriba Muy bien, Ursa, muy bien ¡Labor! 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 Gracias.